Argelia será beneficiario del Programa Mundial de Alimentos, siendo el único municipio del departamento. Este programa beneficiará a 897 familias de este municipio del oriente de Antioquia. Por gestiones de la Administración Municipal de Argelia, se logró ser el primer municipio de Antioquia y el segundo a nivel nacional en ser beneficiario del proyecto Ayuda Humanitaria del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, mejorando así la calidad de vida de 897 familias argelinas. En los cuales les va a llegar un subsidio muy importante, referente a algún apoyo económico, con el cual ellos pueden surtir algunas necesidades personales o alimentarias. En estos subsidios van desde 110 mil pesos por persona, o si fueran 2 hasta 192 mil pesos, o si fueran 3 hasta 270 mil, si fueran 4 o 5 o más, 370 mil. Llama mucho la atención esta clase de apoyo del PMA, un proyecto económico importante ahora en la pandemia, ahora con toda esta afectación del COVID-19 en nuestro municipio, en muy buen momento llega. La finalidad de la entrega del dinero es ser invertido en alimentos y algunas necesidades básicas del hogar, cuyo valor va desde 110 mil pesos hasta 370 mil pesos. Son recursos desde Roma y son recursos que vienen directamente para nuestra comunidad. Población, objeto que tenga nivel 0 del solven y que se encuentren, obviamente que no reciban del IVA ni de ayuda solidaria, ni familias en acción. Pero entonces, básicamente como el municipio de Argelia es víctima del conflicto armado, entonces por eso también podemos apuntarle a mejorar la calidad de vida de nuestra población. Por el momento, en Antioquia solamente queda el municipio de Argelia y en Colombia solamente está Cali y Argelia con este subsidio que es de ayuda monetaria. Este beneficio llega a ayudar a una de las poblaciones más pobres del departamento de Antioquia, según lo reporta el Dani.